Buenas, soy Manol, soy de Bilbao, he estudiado Biología, y el joven que tengo delante me ha hecho la siguiente pregunta. ¿De qué es lo que más me ha gustado del máster? Pues... estamos al día 20 de marzo de 2017, quedan dos meses y una semana de clases, y no me están en la cabeza todo lo que he aprendido. Y estoy muy contento, porque sé que todavía me queda mucho por aprender. Pero yo sé cuál es la pregunta que quieres escuchar. A ti lo que te interesa saber es qué hace de este máster especial. Lo que hace de este máster especial es que no solamente te enseñan sobre primatología, te dan la oportunidad llamarla y buscar lo que te gusta, en el ámbito que más te gusta. Te dan lo más importante, que es la oportunidad de poder disfrutarlo. Así que, pincha aquí y échale un vistazo.